The Common Merengue. Ese apodo del merengue es la música típica de nosotros. Lo nuestro es cosa nuestra. Lo que tenemos allá en República Dominicana, saboli, personas alegres, personas de baile, personas que somos amables. I am Juan Carlos Abreu. Yo nací en la romana República Dominicana. Nosotros somos cinco hermanos. Yo fui el último en boxear. Yo soy el mayor de ellos. Mis hermanos peleaban hasta las hembras. Y mi hermano menor me ganaba a mí. Me entré al boxeo por el objetivo de ganarle a mi hermano, no de ganarle a otro. Y de ahí fue que inició mi carrera boxística. Yo peleé en un parque descalzo. El público me vio bien y comenzaron a aplaudirme. Incluso me tiraron dinero. Yo siendo un niño con solo 12 años, aprendí a pelear a la otra distancia. Tengo pegadas. Y tengo boxeo de piernas. Y tengo velocidad de cuerpo. Y además de eso, tengo confianza en mi pegada, que en cualquier momento las peladas pueden acabar conmigo. Yo disfruto de mi trabajo. Mi futuro está aquí dentro del goceo. Y no me gustaría desaprovechar la oportunidad que tengo ahora. O llego, me hago a alguien en la vida, o lo dejo. Y si lo dejo, voy a ser uno más en la vida. Quiero ser uno, pero de lo grande. Y ya está. Y ya está. Ya está. Y 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 ya está.